En la parroquia Machalilla del Cantón Puerto López, la Universidad Estatal del Sur de Manaví, a través de la carrera de Contabilidad y Auditoría, presentó su proyecto de vinculación con la sociedad denominado Conocimiento Financiero. Conjuntamente con ustedes, con la comunidad, con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, podamos hacer lo que es la vinculación con la sociedad. Yo creo que es uno de los ejes sustantivos más importantes que tiene la universidad. Partimos desde la docencia, vamos con la vinculación y también con la investigación. Entonces cada uno de estos ejes sustantivos que tiene la universidad es parte muy importante de nuestra universidad y también de la comunidad. El objetivo principal del proyecto es de fomentar el pasaporte tributario y la correcta aplicación de los procesos contables enfocados en herramientas tecnológicas, que es la base primordial y principal para que todo negocio o todos los emprendedores puedan tener éxitos dentro de sus actividades que ejercen diariamente. Es de vital importancia para nuestros emprendedores. Así lo da a conocer la licenciada Janet Avilanchundia, presidenta del GAT Parroquial. Este proyecto es de suma importancia para nuestros emprendedores, que cada día están lo que es mejorando en sus negocios. Machalilla tiene mucho que ofrecer, atractivos turísticos, la playa, su este gastronomía. Y este es un proyecto que nos vincula mucho también con lo que es la parte y este turístico. Y por qué no decirlo, este es el proyecto que va a abrir esta nueva puerta para la promoción turística. Los estudiantes además realizaron un levantamiento de información sobre el diagnóstico de los conocimientos financieros contables enfocados en herramientas tecnológicas para el desarrollo local de las comunidades fase 1 en dicha parroquia. Es muy interesante porque a la vez nos permite a nosotros como estudiantes acercarnos a la comunidad y conocer las falencias que tienen cada emprendedores con sus negocios. Es decir, si tienen conocimiento o no con los sistemas financieros. La universidad nos da ese empuje para acercarnos a la comunidad y brindarles los conocimientos que ellos, la universidad, nos brinda a nosotros a la comunidad. Es muy recíproco entre nosotros porque permite trabajar en conjunto tanto como docentes y estudiantes. La UNESUM sigue creciendo. Excelencia académica para el desarrollo.